Hola, ¿qué tal? Muy buenos a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos a Andrés Valor. Claro. No va a ser a... Digo, ¿qué caral digo? No te metas en frega. Para no meterme en un frega. No te metas en frega. Yo qué sé. Auronplay. Jordi Wilde. Wismichu. No. Podríamos hacer un charlando con Wismichu algún día. Podríamos. Venga, vamos a responder vuestras preguntas. Y bueno, como todos los domingos, hay unas cuantas. Recordad que para la semana que viene, si queréis que las respondamos, lo podéis dejar aquí debajo en los comentarios. Y Carlos, si te parece, pues empezamos. Muy bien. Vamos con Jerry Rehman. Hola, Androforol. ¿Cómo? Jerry Rehman. No, joder. Si te llamas Jerry, no te dirán Jerry, pero Jerry. Es que vengo de Londres, ¿sabes? De ver el... Estamos pesados. Estamos pesados. Hola, Androforol. Vivo en Argentina y me robaron el celular. Y tengo la posibilidad de comprarme uno en Estados Unidos. Estuve pensado en el Moto X Style o el LG G4. Like para que lo vean. Con ese nombre, ¿cómo no va a ir a Estados Unidos? Es que tiene nombre ya de vivir ahí. Sí, y lo malo que siempre que decimos en Estados Unidos, siempre decimos otro móvil. Que no es ninguno de estos dos. Claro, precisamente. Y por eso hemos escogido, ¿no? Para hacer un poco la reflexión. Ir a Estados Unidos es el momento perfecto para comprarte uno de los dos Nexus. El 5X o el 6P, depende de lo que estés buscando, depende del presupuesto que tengas. Pero, sinceramente, me parecen las mejores opciones porque ahí tiene una relación calidad-precio muy buena. Por ejemplo, aquí en España ya son buenos terminales y no está mal el precio, pero sí que ahí realmente están muy baratos para lo que son. Con lo cual, viendo un poco lo que tú estás buscando, sinceramente, yo me iba por el 6P, ¿no? Que se acerca más al G4 y demás. Me parece que es la mejor compra que puedes hacer ahí. Totalmente. Juan Ruiz, Jaume Carlos, ¿creen que la cámara...? Un nombre que Dios manda, ¿eh? Claro que sí. Juan Ruiz, coño. Con una foto de perfil muy artística, ¿no? O sea, ahí utilizando blanco y negro. Jaume Carlos, ¿creen que la cámara del P9 está al nivel del S7 o incluso por encima? Pues, Juan, ya habrás visto la review que le hemos hecho al P9 y hemos quedado encantados. Es muy difícil decir cuáles de los ganadores porque está la cosa apretadísima. Haremos una comparativa entre ambos porque lo merece. Pero vamos, que tiene argumentos todos para competir de todo a todo. Nivelón. La verdad es que la cámara del P9 nos ha dejado muy satisfechos. Es muy buena y sin haberla comparado directamente todavía, pues nos cuesta darte una respuesta. Pero sea como sea, lo que está claro es que vas a quedar encantado con el apartado fotográfico de uno como de otro. Y los dos nos encantan. Muy buen trabajo. Muy bien. En Nazareno Escobar, ¿sabían que aparecerá en Akinator el genio de la red? Excelente canal. Saludos desde Chipoletti, Río Negro, Argentina. Joder, qué raro todo lo que es de Argentina. Que eso sí que la conozco. Pero el otro. Like para que lo vea. Chipoletti no... No, Chipoletti tiene el nombre del lateral derecho del Boca. ¿Dónde está? Voy a buscar Chipoletti. Ernesto Chipoletti. Chipoletti. A ver, Chipoletti. Tú sigue, sigue. Voy a buscar Chipoletti. Está en Río Negro, en Argentina. Bueno, pero quiero saber qué clase de localidad es Chipoletti. Salimos en Akinator desde hace mucho. Hace un montón, ¿eh? Sin Chimi, que alguien ha cambiado. Ahora ya no nos trata tan mal. Es verdad. Antes nos decía putos y que... O sea, yo creo que... Contestó Superpixel. Sí, sí. Riendose. No, pero es cierto. Ahora Sin Chimi ya nos trata mejor. A mí me aputo. Ahora ya no. Ahora ya no dice tope de gama. Parece que poco a poco vamos avanzando en el territorio de los Boots. Chipoletti es una ciudad ubicada al oeste del Departamento General Roca, provincia de Río Negro. Dime, población. ¿Qué que es la historia o la toponomía? A mí la población, es lo que no me importa. Pues a ver la magnitud. Pues la población la tengo que buscar. A ver. La tienes por ahí. Población, superficie, población. Mira, total, en 2010... Muy bien. 77.713 habitantes. Está mal. Lo cual da unos 15 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, oye... Muy bien, Chipoletti. ¿Y el sentilicio sabes cuál es? Venga, va. Oh. ¿Es gracioso? Bueno. ¿De Chipoletti? Chipoligense. Chipoleño. Chipoleño. Era la otra la acción. Siempre. Muy bien, Carlos. Vamos a continuar. Venga. Luis 1 SM4 ST3RL. Master. Luis Master. Ah, perdón. Muy bien. Porque tiene... Qué joven eres. No estás en la onda. No estás en la onda. No estás en la onda de leer estas cosas. Saludos, topes de gama. No me decido entre el Honor 7 y el Zug Z1. Saludos desde Bolivia. Pues yo me decidiría, creo que, por el Zug Z1. Es que es un terminal que nos encanta. La batería es mejor, la del Zug Z1, en comparación con la del Honor 7, que no es más terminal. Pero yo creo que el Zug Z1 es un pelín mejor. Sí, puede también. Y luego también, Manolo, un aspecto para mí lo más importante. El tamaño. O sea, uno 5.5 y bastante pesado y bastante grueso y el Honor 7 muy compacto. Ojo, que para mí eso es muy importante. Gerardo Vargas. Huawei Basura. Muy bien. Ahí estás en el libre de decir lo que te plazca. Buenas, topes de gama. Tengo un problema con el Huawei P8 Lite. Ahí viene lo del Huawei Basura. Exactamente. Apenas lo he comprado hace cuatro meses. De momento, a otro celular no logra conectarse la red Wi-Fi de mi casa u otra red. Buscando en la red, encontré a muchas personas que tienen el mismo problema, con el mismo modelo de celular. ¿Conocen si existe alguna solución o simplemente lo voto a la basura? O sea, like si te ocurrió lo mismo y tiene un like. Igual te lo has hecho tú mismo. Sí, a ver, Gerardo Vargas. Primero, sinceramente desconocemos si esto es un problema. Hombre, si dices que en la red hay muchos que lo dicen, pues es posible que sea un problema generalizado. Yo lo que te diría es, primero, siempre es algo muy evidente y posiblemente ya lo has hecho, hacer un restablecer de fábrica que siempre es como el primer paso previo antes de tomar ninguna decisión. Y lo que te diría también, si tiene ocho meses, ves al servicio técnico, llama al SAT, informa de este problema, a ver qué te dicen, porque en teoría un terminal que está en garantía no debería tener estos problemas. No sé luego qué tal te atenderán ahí. Pero yo creo que no lo tires a la basura, evidentemente. Primero intenta pasar por el servicio atencional. Pero totalmente, para eso está la garantía. Después siempre hacemos la reflexión de los móviles chinos. Uno de los problemas, a diferencia de esto, que tú puedes llegar a tiendes y decir, oye, Huawei, ¿qué me pasa esto? Y esto está en garantía. Y tú tienes un respaldo legal detrás tuyo que no se pueden poner tampoco muy tontos porque está de tu lado. En este caso, si realmente tiene un problema. Venga, esta pregunta realmente me da igual la pregunta, pero quería meterlo. ¿Latinas hermosos de Ecuador? Una fotito de una latina que parece hermosa. ¿Latinas hermosas de Ecuador? La pregunta la leemos o no hace falta. Ya con esto ya está todo hecho, ¿no? No he estado en Ecuador nunca. Never. Quiero ir. Algo me dice aquí, que la chica de la miniatura no es de Ecuador. ¿Tú qué sabes si es de Ecuador? Hombre, puede ser de Ecuador. Todo el prototipo. Hombre, no es el prototipo de Ecuador, pero puede ser ecuatoriana. Puede ser. Bueno, tío. De emoción. No sé, la cultura es muy rica. Soy de Ecuador. En un mundo globalizado. Todos los de Ecuador. Decir por si esta chica encaja con el canon de persona... Ecuatoriana. Ecuatoriana. Muy bien, venga. Ecuatorial. Ecuatoriense. Ecuatoriana. Venga, vamos a ir a la pregunta y también vamos a hacerle caso. ¿Cuál es su nueva personalización, ROM o sistema operativo favorito? TouchWiz, Miui, Capa de Sony, Sense, Huawei, Emotion UI, Cyanogen, Android puro. Notas, saludos desde Ecuador. Son los mejores. Visite nuestro canal. Sí que lo visitaremos. Lo visitaremos, no tiene duda. Ahí estaremos. Es más, si son muy buenos los vídeos, igual los metemos en la review. Que a veces nos cuesta. No lo dudo. Que a veces me decimos, hostia, ¿a qué metemos? La de Playboy, la del jugador, por ejemplo. Venga, hombre, nosotros siempre hemos dicho, Android Stock es una de las mejores opciones. Cyanogen nos encanta porque te ofrece una experiencia muy similar a Android Stock, pero con más personalización y con algunos toques que le dan bastante buen rollo. Y de las clásicas, hombre, Sense de HTC siempre ha sido una capa con mucho valor. Sí, totalmente. Y de la que menos te diría que Emotion UI, que va muy bien, porque cada vez va mejor, pero estéticamente y eso no nos acaba de matar mucho. La de Sony tampoco me mata demasiado, pero bueno, más o menos. Sí que es verdad que yo creo que también es importante hacer la reflexión que años atrás había mucho drama. O sea, habían capas que sufrías y sufrías, un touch with infumable, problemas con Huawei, problemas con muchas firmas. A día de hoy, una te gustará menos, otra más. Pero no te va muy bien. Tendrá unas opciones más chulas, menos, la puedas personalizar. Pero en general sí que es verdad que no hay ninguna que diga, oh, qué mala experiencia, qué horrible. Hemos llegado a un nivel de madurez que se agradece. Totalmente. Edu Soldado Biónico, ahí con la gafa de Snowboarder. ¿Cuándo saldrán él o los nuevos Nexus? ¿Se sabe del que marca los hará? ¿Será la propia Google quien los fabrique? Pues hombre, normalmente los Nexus siempre son octubre. Sí, para otoño, ahí al final. Sí, siempre cuando acaba el IFA y tal, luego viene Google, luego viene la campaña navideña y tal. Y en este caso no hay información referente a quién lo puede hacer. Salió el rumor en este caso de que puede que fuera HTC, lo de Google que estás diciendo en lo descabellado porque ya lo hicieron con el Pixel C, podría tener sentido. Huawei solo ha hecho uno, ¿por qué no darle otra oportunidad y seguir con ellos? No se sabe nada. No obstante, lo que sí queda claro es que estamos hablando del último trimestre del año, que es el momento donde se suelen presentar los Nexus. Quizás es un poco pronto para empezar a hacer cábalas porque realmente es difícil, todavía está bastante lejano el tiempo. Pero nada, nada, que pase verano empezaremos a hacer rumores, filtraciones. Y yo personalmente le doy bastante valor y creo que sería interesante al hecho de que Google pudiera fabricar su propio terminal como hizo con la Pixel C. No lo veo nada descabellado. La Pixel C no le salió para nada mal y estaremos atentos. Sería, bueno, sería curioso. Veremos, veremos. El músculo lo tienen. Otra cosa es que tengan necesidad, ¿no? De meterse en el berenjenal de hacer cacharro. Pero bueno, veremos cómo se lo hacen. Allí hay que hacer unos pueblos a Shenzhen, que eso te quita mucho tiempo. Es verdad, los chinos y negocios, ¿no? Esto no me lo ponga. Venga, no sé qué. Luego comer mal. Mal rojo. Oscar MM, duda existencial. Ahora que juega Guay ha fichado a Messi, podemos decir que es el dream team de los fabricantes de smartphones. Un solo hotel de Cuenca, esa ciudad que tanto le gusta a las mujeres miradas. Me ha gustado esto, ¿eh? No lo he ido pillando a medida que no lo entiendo. Yo ya lo había leído y ya me sabía la verdad. Explíquese a la gente, porque hay gente de Latinoamérica que no entenderá. Es por el dicho este de mirando a Cuenca, ¿no? Que es como una expresión que, bueno, en fin, no sé si eso es. No, pero explica. Poner a alguien mirando a Cuenca. ¿Qué es lo que es? No, de que no lo voy a explicar, claro. Ya lo habéis entendido. Seguro que vosotros tenéis el equivalente. Ponerla mirando a Jalisco. O ponerla mirando a Guayaquil. O ponerla mirando a Quito. A Río Negro. A Río Negro. Dos, dos, dos. Hombre, te voy a poner mirando a Río Negro. También tiene su cosa, ¿eh? A Querétaro. Venga, hostia, pues juego ya fichado a Messi. Sí que es curioso. Y a Superman. Y a Carle Johansson. Lo que no sé es a quién ha mandado la factura. Si lo ha mandado a Panamá o lo ha mandado a... Eso no queda muy claro dónde ha mandado la factura. Presuntamente, presuntamente. Tú sabes cuánto cobra, ¿no? Pero eso no lo puedo decir. Sí, no lo puedo decir. No lo puedo decir. Una puta barbaridad. No lo puedo imaginar, claro. Una puta barbaridad. O sea, alucinante. Pero bueno. Y luego es eso. No gana, Messi no gana mal. Ya visteis. Si no te recomiendo que le eches un vistazo a V-Log del evento de Londres que grabamos la presentación. Que sale super mal. Es que el Tiago en pañales gasta mucho. ¿Eh? El Tiago en pañales gasta mucho. Y para cuidar ese tatuaje que se hizo. La pomada. Eso muesta mucho. No, en serio. Huawei ahora tiene un producto a la altura de los mejores. Espectacular. Y tiene dinero para parar un tren. Si juntas esas dos cosas para invertir en marketing y traer a todo esto. Siempre me imagino pasar un tren con dinero y me... ¿Tú imaginas? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto dinero tienes que poner para parar un tren? En serio. Tienes las dos cosas. Tienes dinero para hacer marketing a porrillo y tienen un muy buen producto. Ojo con Huawei que tienen enfilado a Samsung para quitarle el primer puesto. Y si alguien puede, a día de hoy son ellos. Totalmente de acuerdo. La verdad es que, hombre, a nivel de marketing, tener a Messi es una barbaridad. O sea, es espectacular. Y Huawei está haciendo las cosas bien hechas. Sí, sí. Elías Nazar. ¿De qué hablan cuando simulan estar hablando por teléfono en las reviews? Live para que lo vean. Saludos desde Argentina. Genio. Bueno, pues lo hemos contado creo ya en alguna ocasión. No, no hablamos cosas rando. Empezamos del rollo... Estoy analizando el Huawei Ascend P9. No, ya no se llama Ascend. Pero yo lo simulo porque así puedo hablar un poco más por teléfono. Y luego me dices que ni habla. ¿Qué hace? Sí, así. Así somos. Hay que querernos. Son años de interpretación. Claro, claro. Esto lo hemos pagado. En la escuela, ahora en Broadway estamos muy solicitados. Por supuesto. Como Broadway. A la mierda. Antrófono. Broadway, no. No, no. Broadway, no. No, me caes. Me caes. Leo León. ¿Sabía que Jordi Wilde tiene el Xperia Z5 Premium? Saludos desde México. Crack. Crack. Ni puta idea. Sí, yo lo sabía. ¿Ah, sí? Sí, yo lo sabía. ¿Qué sabía? Cosas que sé yo. No lo creo. Yo sí que lo sabía. ¿Sí? ¿Sabéis algo más que no sepa? ¿De esto en concreto? No. Saludos a que tiene el Z5 Premium. Sí, tiene el Z5 Premium y Jordi Wilde. Jordi Wilde ya estuvo aquí en Andrófono. Podría volver a venir a contar. Charlando con Jordi Wilde, que os aconsejo que si no lo habéis visto, lo veáis. Podría venir. ¿En serio? Sí, podría venir. Súper. Y es un youtuber de mucho éxito. Es colega. De igual es colega. Seguro que le decimos. Yo creo que si necesitamos unas jugatillas. Estamos en unas cervezas y nos cuentan. No, hostia, sería curioso. O sea, ¿por qué ha pasado a este? ¿Y qué le parece? No sé. Oye, Jordi, si estás bien en este vídeo, cuéntanos qué te parece el Z5 Premium, que yo también lo uso, tío. Somos colegas de hoy. No te pigue en el micro. Camilo Márquez. Chicos, vais a venir la semana que viene a la Feria de Sevilla. No os vais a arrepentir. ¿Cómo va? Quedados invitados a rebujito a tope. A ver, hay que tener que esta pregunta también... Ahora ya ha pasado a la Feria, creo, cuando se publica esto, pero bueno. Pues, ¿la Feria de Abril te has estado alguna vez? No. Yo tampoco. Yo tampoco la Feria de Abril, ¿eh? Duran más de una semana. O sea, ya, ya. Pero aún yo sí creo que... Ah, es justico, ¿no? Bueno. Es justa. Pero, hostia, me haré un montón hacer... Mira. Esto. La Feria de Abril. No sean fermines. Las fallas. Las tomatinas. Las fallas. Y ahí por toda España... Mola porque ibas de que ibas a decir 27 fiestas nacionales, has dicho dos y te has quedado en otro país. Me queda en otro país. Yo no sabía más. Pero estaría muy guay. Imagínate, un blog en Las Fallas. Hacer una quedada en Valencia. Un blog en la Feria de... ¿Qué le parece? De un vestido de cordobés. El rebujito. Bueno, en la polla. Está muy buena. Aparte, está fresquísimo. Y cuando te viene de la cuenta y te levantas, llevas una mierda encima como la que ha llevado ya la entrevista del 3 de 3. De empezar un millón. Venga. Camilo Márquez. Ya está. Camilo Márquez. ¿Dónde vas Camilo Márquez? Acaparando protagonismo. David Blas. El hermano gemelo de Carlos es Mr. Gary Gaming. Like para que lo vean. Dale, Carlos. Búscalo. 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 Mr. Gary... ¿Es un youtuber o qué? Hombre. Digo yo que sí, ¿no? Busca Mr. Gary con Y Gaming. Que intuyo que tendrá un canal de pilates. De pilates. Seguramente. Esto es nada gemelo, ¿eh? Sí, se parece mucho. No sé, no lo he mirado. Quería verlo en directo porque digo, si lo vea ya perderá la gracia. Bueno, bueno, que tiene 12 años. Vaya... Bueno. Bueno. Buenísimo. Sí, soy yo. Esclavado. Hablando de Pokémon. Esclavado. Vaya tu... Bueno, ya tengo el tupetazo. Bueno. Me lo corté porque me jodía tener que mirarme cada mañana. Toda la razón, ¿eh? Eh, tío. Es bastante similar a ti. Mr. Gary Gaming. Un poco más guapo, pero... Sí, tío. Voy a decir nada a ti. Tiene 80.000 suscriptores, Mr. Gary Gaming. Muy bien. Un saludo, Mr. Gary... ¿Cómo? Gary. Gary Gaming. Un saludo. Mario. Mario Gaming. Venga, Robert P. ¿Cuándo analizaréis el Zopo Speed 8? ¿Qué resultado esperáis tener? ¿Fecha tenemos? Lo tiene que enviar. Lo haremos. Lo haremos seguro, ¿eh? Lo tiene que enviar. Es uno de los primeros terminales. En tu palabra. Sí, vale, vale. Venga, va. Lo haremos. Lo tiene que enviar Zopo. Es el primer procesador que vamos a analizar con el X20. Ojo. Que es el Decacore. Con 3 GB de RAM. Creo que costaba 299 euros. Un precio muy competitivo para lo que es. Pensad en esto. Pensad esto. Decacore. X20. Pepino. ¿Cuánto dinero? 3 GB. 300 euros. 300 euros. Español. O sea, español. Bueno, español. Español. Vale, que Jorge Lorenzo lo promociona. No, pero que Zopo tiene garantía española. Se va a Ducati, Jorge Lorenzo. ¿Qué dice? Está confirmado ya. ¿Y ahora qué? Pues la Ducati corre mucho en recta. Yo es que no soy de motor. Bueno, lo analizaremos. Tenemos muchas ganas. Me parece que la relación calidad-precio va a ser escandalosamente buena. Y tiene muy buena pinta. Sí, sí. ¿Tú lo tuviste en un buen? Sí, bueno, mírate las primeras impresiones. Tiene muy buena pinta. Es eso, por 300 euros todo lo que tiene. Y con la garantía, oye, es muy valorable. Y para terminar. Muy bien. Francis TV. Hola, André Forall. ¿Por qué siempre decís 3 puntos positivos y 2 negativos? No estoy de acuerdo, Francis. No. La verdad es que no siempre decimos 3 positivos y 2 negativos. Muchas veces sí, porque puede encajar. Pero nosotros, nuestro planteamiento es el siguiente. Intentamos escoger puntos realmente positivos y negativos que encontremos en ese terminal. Intentamos no fijarnos mucho en que sean más unos u otros. Muchas veces, incluso, puede pasar que haya más puntos negativos que positivos, pero que la valoración sea muy positiva. Ejemplo. Punto positivo. El rendimiento. Punto positivo. La cámara. Y puntos negativos son chorradas. Pues que el botón no tiene un recorrido muy de esto, que no sé qué. El ejemplo de ese 7 que decimos, yo qué sé, cuando no tenía ese D, que era un punto importante, pero no es un punto negativo, que flipa. O la ergonomía. O que el altavoz no sé qué. O que se resbala. Al final tienes que poner alguno negativo, porque tienes que decir algo. Pero son cosas detallitos. Pero no lo hacemos adredir ni muchísimo. Al final el resumen es, no os fijéis en la cantidad de puntos positivos y negativos, sino en cuáles son y lo relevantes que son para vosotros. Porque no porque tenga un mayor número de puntos negativos va a ser peor terminal, sino que escuchad bien cuáles son esos puntos, ver si para vosotros eso es importante. La radio FM. Y sacad una conclusión. Si te la pela la radio FM, pues no pasa nada. Ahora la gente que sí, ahora la gente que no. Bueno, totalmente. Muy bien, Francis. Ya te ha quedado claro. No vas a preguntar nada más, ¿eh? Venga, Carlos, nos vamos ya. Nos vamos ya. Ah, mira, voy a contar... ¿Lo puedo poner así también? No, no, no voy a contar nada. Cuéntalo. Cuéntalo. ¿Qué? No, no, no. Lo contaré en otro vídeo. Lo podemos a... Lo contaré en otro vídeo. Ah, no. No, lo contaré en otro... No, déjame en otro vídeo. Vale. Chavales, nos vemos. Adiós.